Hola chicos, este no es un video formal, no creo que le vaya a poner mucha edición o algo por el estilo Solamente estaba trabajando en un efecto de hacer aparecer un mensaje Me pareció algo interesante para enseñar y por qué no, tal vez educativo Si les interesa puedo enseñarles cómo fue que hice este efecto Bien, aquí tenemos el proyecto, el juego Como pueden ver, si oprimo la tecla H, se genera este mensaje que dice Hola Mundo Pero no solamente puede hacer, puede aparecer en pantalla, también ciertos objetos Vamos a acercarnos hacia este cofre Y aparece un pequeño mensaje que dice Hey Ahora sí, les voy a enseñar un poco más Voy a tirarme al precipicio, voy a suicidar mi personaje A ver qué pasa Como pueden ver, aparece el mensaje Estás muerto Aparece el mensaje Estás muerto y nos indica también un cronómetro 3, 2, 1, para revivir a nuestro personal Bueno chicos, eso era todo lo que quería enseñarles, es un video un poco casual Tal vez empiece a subir videos un poco más casuales, aparte de los otros videos que estoy subiendo O quizás los suba a Instagram, quizás separe esos dos contenidos El caso es que si te gusta el video o si te pareció curioso cuando menos este efecto Déjame en los comentarios, si quieres que te enseñe cómo lo hice, estaría encantado de hacerlo Y sin más que decir, gracias por ver Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video